¡Hermoso! ¿Pones luces de Navidad? Nadie pone luces de Navidad como tú, Bob. ¡Eres el mejor! ¡Es mi temporada favorita! Así que el mejor espectáculo de luces lo demostrará. Bien, listo. ¿Preparados? Vengo a verlo cada año. Siempre me contagia el espíritu navideño. Bob, se me ocurrió una idea. Te gusta tanto la Navidad. Y obviamente sabes cómo hacer un espectáculo. Deberías poner una obra. ¡Una obra de Navidad! Es una gran idea. No creo que este lugar haya tenido una obra de Navidad. Lo voy a hacer. Chicos, si les gustó esto, prepárense. Porque voy a poner una obra de Navidad. ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionado? Estoy muy emocionado. Si hay alguien que puede hacer una obra de Navidad, les voy el tomate. Esperamos grandes cosas de ti. No los voy a decepcionar. Les prometo que será la mejor obra de Navidad que han visto. ¿Y qué papel quieres hacer? Quiero ser el ángel. ¿Tú cuál quieres ser? Quiero ser el personaje que recibe los boletos de todos cuando llegan. Creo que ese es el acomodador. ¡Oh! Pensé que era un personaje recurrente en todas las obras que existen. Muchas gracias por estar en mi obra de Navidad. Todos están esperando que haga un gran espectáculo. Así que agradezco que se involucren. Les he asignado sus papeles. Larry, serás José. Petunia, María. Laura, el ángel que se aparece ante María. ¡Sí! Madame Arándano Dulce, la posadera. Tom, Lude y Caviezer serán los tres reyes magos. ¡Nací para este papel! ¿Todos pudieron leer el libreto? ¡Sí! ¡Es maravilloso, Bob! Las palabras te atrapan en cada página. ¿Por qué no lees sus líneas, Madame Arándano? ¡No hay ningún lugar en la posada! ¡Se me puso la piel de gallina! ¡A mí también! ¡Ay, espera! ¿Realmente es una gallina? Bueno, si eso nos demuestra algo, es que la obra será genial. ¿Qué tal si vemos lo del vestuario? Jimmy, Jerry, ustedes serán los encargados de eso. Así que, ¿qué vestuario nos pueden conseguir? ¡Ah, sí! ¿Qué dices de esto? ¡Es todo lo que tenemos! ¿Es todo? ¡Juan, ya me siento como mago! Fue lo que pudimos comprar con el dinero que teníamos. ¿Cuánto era? ¡Hácho dólares! Es técnicamente $7.50 gracias a este bebé. Esto realmente complica las cosas. No debe ser un problema, porque el verdadero significado de la Navidad no tiene precio. ¡Oh! No, madame tiene razón. Podemos hacer un gran espectáculo. Podemos superar todo esto. Vamos a seguir con el ensayo. Como quieras. Muy bien, Larry, párate aquí. Petunia, acá. Y estarán rodeados de toda clase de animales de granja. Vacas, caballos, ovejas. Ustedes díganlo, los tendremos. Vamos a ver qué pueden conseguir los del equipo. ¿Qué tal, Dani, el conecito de polvo y... Sorrento? Ah, por favor. ¿Puedo traerte un hipopótamo? No, estamos bien. Tal vez nadie se dé cuenta. Vamos a seguir con la escena a ver cómo se ve. No hay lugar en la posada, María. Es todo lo que tenemos. No, Dani, quédate quieto. Continúen. Aquí tendrá que ser. No. Esto tendrá. Esto tendrá. ¿Qué? Seré.